Creo que hay que, como siempre pasa, el titular tapa la noticia, ¿no? El titular es, nos estamos quedando sin jugadores habilidosos, ¿no? La característica del jugador sudamericano, que es la habilidad, la estamos perdiendo. Bueno, en cuanto al titular, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? En cuanto al titular, yo no estoy de acuerdo. Messi, hasta donde yo sé, la última vez que me fijé es argentino y Neymar es brasileño. O sea que, no sé de qué estamos hablando en ese sentido, ¿sí? No sé si hay alguna forma de comprobarlo, tampoco seguramente no haya ninguna forma de comprobarlo. Con lo cual, el debate en ese sentido es inútil, ¿no? No tiene sentido. Bueno, es una opinión, como cualquier otra. Yo creo que hay tantos jugadores sudamericanos jugando en la élite del fútbol europeo y te denombro a Messi, te denombro a Neymar y te puedo nombrar a 50.000 más, ¿no? Te puedo nombrar a James, te puedo nombrar a Bentancur, te puedo nombrar a Papu Gómez, te puedo nombrar a... ¿qué vos quieres? Vinny Junior. Entonces, el titular me parece que, me parece, me parece, claro, me parece que, bueno, el titular no estoy de acuerdo y ya está. Y es mi opinión contra otra y no tiene ningún sentido seguir hablando del titular. En la cuestión de fondo estoy de acuerdo en muchas cosas, ¿sí? Porque después él habla de hacer jugar a dos toques, ¿sí? Y se coartan las posibilidades de inventiva, dice él, del jugador. Es un... me parece una palabra bonita. Ah, eso me refería. Sí. Claro. Claro. Me parece una palabra bonita, ¿no? La inventiva del jugador. Y al final del corte, yo no pude ver todo, simplemente puedo ver el corte que salió en redes sociales, dice que en nuestros jugadores hay características que dependen del tiempo. Y me parece brillante eso que dice. Estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que... me agarro también un poco de lo que comentas vos, de que muchas veces los entrenadores cerramos posibilidades. Yo creo que acá hay muchos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Por un lado está el hecho de... hay una especie de escuela de entrenadores o corriente de entrenadores, ¿sí? Que están hiperestructurados, ¿sí? Que venimos... que vienen de ciertas escuelas en las cuales hablamos de modelos, hablamos de entrenamientos individualizados, hablamos de tecnificación, hablamos de fundamentos. Y los niños a muy temprana edad, muy, muy temprana edad, dejan de jugar en la calle para estar en estos entornos más controlados, más seguros, con entrenadores cualificados, ¿sí? Entre comillas, porque tener una titulación no te cualifica para nada, simplemente dice que tenés una titulación, ¿sí? Y estos niños están sometidos a unos entrenamientos hiperestructurados, donde realmente, en general, es feo generalizar, pero estamos hablando de eso, de la generalidad, hay poco lugar para la improvisación. Hay mucho de debes, 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 debes. Debes hacer esto, esto se hace así, esto se hace asá, y constreñimos en exceso al jugador, no solamente desde el juego, sino desde el feedback, desde la manera que el entrenador interviene sobre el jugador, desde un montón de cosas, ¿sí? No solamente desde el juego, no solamente desde el juego,